Y por errores en un proyecto, la Administración Municipal retiró el proyecto de donación de terrenos a la empresa Enserpa. La asesora de la Secretaría de Apoyo, María Angélica Gómez, no sabe ni dónde está parada. Los concejales del municipio de Arauca quedaron sorprendidos por el retiro del proyecto donde se donaba un terreno a la empresa de servicios públicos de Arauca Enserpa. Al parecer estaba mal diseñado por la Administración Municipal. Con extrañeza, el día de ayer, en la Comisión Segunda, se llevó a cabo el estudio del proyecto donde se le ha dado una autorización al señor alcalde para entregar unos bienes por parte de Enserpa. Y sorpresa nos llevamos cuando la asesora de la Secretaría General de la doctora Ingrid nos manifiesta que el proyecto no tiene el contenido de cómo soportarlo en el estudio en Nueva York. Habíamos hablado con la doctora Ingrid y ella nos había manifestado que el proyecto tenía toda la reglamentación completa. La asesora manifestó todo lo contrario y lo anunció en el momento de la comisión de que retiraron los proyectos porque reconocían que no tenían ninguno de los soportes de estos documentos. Me extraña que la doctora Ingrid, una profesional que vive pendiente de todos estos proyectos y me manifestó a la telefónica que estaba al día y todo lo contrario le dijo la asesora, la doctora Ángel. Para el concejal ponente Oscar Franco, los funcionarios de la Administración Municipal no coordinan los proyectos que son presentados al Consejo. Me parece una falta de descoordinación. A mí me parece que ese tipo de asesores no pueden estar al lado de un profesional como la doctora Ingrid para que asesoren a los secretarios. O hablan el mismo idioma, están bien coordinados o no deben estar trabajando de la mano así. ¿Cómo es posible que la doctora Ingrid envíe a su funcionario para que defienda el proyecto y al contrario la profesional lo que manifiesta es que el proyecto en ningún momento cumplía los requisitos y que lo mandaron? A ver si los concejales de una u otra manera lo aprobamos sin ninguna clase de exigencia. Eso es delicado. Por eso nosotros le exigimos a la Administración cada vez que envía un proyecto que cumpla con todos los requisitos para que no tengan entorrecimientos al momento del debate. Los terrenos que se iban a donar a Encerpa son donde queda la planta de acueducto en el barrio Miramar. Ese proyecto era la entrega de unos bienes para Encerpa como es la planta de acueducto que queda en el sector del Miramar y las subestaciones de las plantas de bombeo donde de una u otra manera están en las cinco comunas que hacen el bombeo hacia los diferentes sectores del casco urbano del municipio de Arauca en materia de acueducto. La asesora de la Secretaría de Apoyo Municipal aseguró en la comisión que van a corregir los errores del proyecto. La funcionaria manifestó que van a corregir y subsanar los impases que tiene el proyecto y por lo tanto en el día de hoy lo están retirando para automáticamente mejorarlo y con el propósito de mejorarlo y presentarlo de una manera concreta y con todos los soportes que tienen que ver. Sobre todo que tenga los certificados de instrumentos públicos, que tenga los certificados de catrastales y que tenga todo lo que tiene que ver en materia de legalización de terrenos para que de una u otra manera de entre a ser propiedad de la empresa de servicios públicos de Arauca de Encerpa. El proyecto fue retirado el pasado 20 de mayo de la comisión del Consejo de Arauca donde se estudiaba este importante proyecto.